¡Día del Ringo! ¡Viva, pura, compadre! ¡Viva! ¡Viva, pura, compadre! ¡Viva, pura, compadre! ¡Viva, pura, compadre! ¡Viva, pura, compadre! ¡Adentro con el arranque terrorista de la izquierda, compadre! ¡Adentro! ¡Échale a Chichalcumbo, los madrigos! ¡Échale! ¡Viva, pura, compadre! ¡H, O, R, D, U, R, A, S! ¡Volduras, infatria! ¡Sí, señor! ¡Viva! 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 ¡Viva mi tierra, compadre! ¡Viva mi tierra, compadre! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡¿Y cómo lo llaman, compadre?! ¡Achazo! ¡A bailar el malacuerco, madre! ¡A bailar! ¡A bailar el malacuerco, padre! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Gracias a Dios, hijo de color! ¡Yo único en los lobos! ¡Estas son duras! ¡Escurras con la tormenta y en tu mar! ¡Profundo! ¡Fuego así llamó a mi tierra! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Honduras, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya pues, bendito a mi tierra, vaya pues! ¡Vaya pues, bendito a mi tierra! ¡Vaya pues, bendito a mi tierra, vaya pues! ¡Vaya pues, bendito a mi tierra! 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 ¡Vaya pues, él está empezando a mi tierra! ¡Vaya pues, bendito! ¡Vaya pues, bendito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Es lo que nos crees, papá! ¡Adentro! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, cabrón! ¡Vamos! ¡Ahora sí, compadre! ¡Ahora sí, compadre! ¡Está bien ahora caída! ¡Viva! 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 Sendo en la barrilla un revolting hey que me se salía ¡Ay! Mi pobre corazón ¡Ay quiere mi grieta de mi corazón! Si vos me dieras algo ahorita así, yo así lo aseguro que algo ahorita me eras favor Traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya Cuando vos pasaste frente a mis narices sentí que volvías a favor de mi olor Fácilmente creí porque te habías bañado y te habías asombrado a luz por un ropa chupí Ay, qué limpita de mi corazón, si vos me dieras algo ahorita así Yo te lo aseguro que algo ahorita mesmo, te traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya Me da liga, si no te casas con yo, te voy a hacer un cacer en un poco a los dos mayas Al sin se más parió, voces como los políticos que prometen y prometen y no compren nada Esta gelipita, quien ya más bonita, con sus trenzas largas, palabra que sí Las chichas paradas, que tan pobre yo, así que nada todo hay que suspiro yo Ay, gelipita de mi corazón, si vos me dieras algo ahorita así A ti lo aseguro que algo ahorita es lo que traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya Cuando vos pasaste frente a mis narices, sentí que golías a pabón de olor Casi mente, creigo que te habías bañado, te habías asombrado a luz por un ropa chupí Ay, gelipita de mi corazón, si vos me dieras algo ahorita así Yo a ti lo aseguro que algo ahorita es lo que traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya ¡A bailar el palito verde, compadre! Ay, gelipita de mi corazón, si vos me dieras algo ahorita así ¡Así se va a la izquierda, compadre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!